¡Hola! Soy Nerea y vengo a hablaros del cuerpo humano. El cuerpo humano lo conocemos bien, sabemos que tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, dónde están cada uno de ellos, aquí en la cara los ojos... Todo eso lo conocemos bastante bien, nos vemos habitualmente. Pero, ¿cómo somos por dentro? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues en este taller vamos a descubrir qué órganos tenemos por dentro. Y fijaros qué disfraz tan divertido me he puesto, aquí estoy guapa, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos los diferentes órganos que tenemos dentro del cuerpo que ayudan a que el cuerpo funcione bien, descubriremos para qué sirve cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el corazón, que lo tenemos aquí en mitad del pecho, el corazón bombea la sangre para que la sangre pueda circular por todo el cuerpo. También tengo aquí en mis manos dos pulmones, los pulmones los tenemos aquí, a cada lado del pecho y nos ayudan a respirar, a que el aire pueda entrar y salir de nuestro cuerpo. También vamos a realizar un experimento muy, muy, muy divertido en el que descubriremos el viaje que realiza la comida desde que entra en la boca hasta que sale del cuerpo. Todo esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Museua. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!